Como la maravilla, como la maravilla, como la maravilla, pero de nadie Como la maravilla, como la maravilla, como la maravilla, con los ojos que han llorado tantas veces que no saben Si recurrí a Dios, no lo creeré nadie La vena del dolor tantas veces corta que ya no sale sangre Hagamos guerra porque haya paz Luchemos por curar lo que nos han herido Que haya tiempo pa' perdonar, que la venganza no es el camino No eres de amor, vive por amor Que de amor has nacido De amor has nacido Duero por todo lo que he vivido Duero por todo lo que he vivido Duero por todo lo que he vivido A veces me encuentro perdido Por la gente que se me han ido Sin verlo y no me he despedido Otros que se me han doblado Y me han dejado tirando el lío Pero siempre yo confío Que Dios me tenía lo mío Que Dios me tenía lo mío A nadie nunca envidiado Aunque tenga corazón frío Camino sin miro pa' atrás Mi marco yo soy quien lo guío Si un día existió la maldad En un cajón yo la he metido Pa' poderla solo sacar Si un día lo tome volvío Y mala vida Y nada de nadie Oscura la calle Poder que lastima Hasta lo puro del aire Las cerdas se les contaminan Hablan de maneras macabras Piensan con la mente adivina Se cree mayor que tus palabras Enseñan a ser capaz Porque si te alabas se llega Siempre estrenas pero con paz Dios es el mejor estratega Hagamos tierra porque haya paz Luchemos por curar lo que nos han herido Que hay tiempo pa' perdonar Que la venganza no es el camino Muerte de amor Vive por amor Que de amor has nacido De amor has nacido Como la manadilla Como delante Como la manadilla Lleno de tu herida Como la manadilla Como delante De amor has nacido Solo por todo lo que he vivido Solo por todo lo que he vivido Solo por todo lo que he vivido Cuando usted me encuentra perdido Por la gente que se manido Sin verlo y no me despedido Muchos que se me han doblado Y me han quedado tirado en el lío Pero siempre yo he confiado Por la gente que se manido Sin verlo y no me despedido Con los que se me han doblado Y me han quedado tirado en el lío Pero siempre yo he confiado Que yo me he terminado